Y otra vez, y otra vez, suena mi cumbia sabrosa, para lo que te quiero recatar Suena mi cumbia, suena mi cumbia, suena mi cumbia, suena mi cumbia sabrosa Y este es tu grupo, síncate, síncate Mira, para toda mi Argentina, con sabor, y la mentira, que es lo palma, palma, palma Mira, y como dice Con herido y arruinado, la vida te ha golpeado Con dolor, sin amor te has quedado Para vos, querés un ransomware Todo el día, dando vueltas, re loco de la cabeza Todo el día, relaxado Dice como dice Porque se puede cambiar, no se puede vivir No se puede ser feliz, solo hay que intentar Porque se puede cambiar, no se puede vivir No se puede ser feliz, solo hay que intentar Y la manita y una ría, solo palma, palma Y esto es tu grupo, síncate, síncate Con sabor Mis sueños de clarito, de peladito Y la manita y una ría, solo palma, palma Y como dice Con herido y arruinado, la vida te ha golpeado Con dolor, sin amor te has quedado Todo el día, todo el día, dando vueltas, re loco de la cabeza Todo el día, relaxado Porque se puede cambiar Porque se puede cambiar No se puede vivir No se puede ser feliz Solo hay que intentar Solo hay que intentar No se puede cambiar Porque se puede cambiar No se puede cambiar No se puede ser feliz Solo hay que intentar No se puede ser feliz No se puede ser feliz No se puede ser feliz Solo hay que intentar Y las manitas ven arriba Si lo palma, palma Con sabor guachín Y la vichera Y el tecladito Del peladito Si fue nomás Gracias por ver el video